Bueno, bueno, pues buenos días, buenas tardes, depende de donde nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente OpenExpo y IT-Latino.net. Yo soy Daniel, estoy aquí en San Juan del Valle, al norte de Barcelona, y estaré coordinando y modelando el webinar de hoy. Sí, ya sabéis que hoy vamos a hablar de la cultura digital en la empresa o de la empresa. Y bueno, tenemos con nosotros, ahí lo veis, desde Madrid, bueno, desde Madrid o desde Londres, no sé, Andrés. Estoy en Madrid, hoy estoy en Madrid. Tenemos a Andrés Pedrera, que es CEO de Hola y de Hello, de las revistas que muchos de vosotros conoceréis, sobre todo si estáis en España. Y bueno, pues ahí te vemos, Andrés, si os parece, Andrés hace su exposición y luego pasamos a un turno de preguntas en el que os animamos a participar. Andrés, si quieres, ya sabes, puedes minimizar el panel de control para que no te moleste. Ok, lo hago ahora mismo. Perfecto. Exacto. ¿Veis mi pantalla correctamente? Sí, estamos viendo perfectamente y la ha dado al play, o sea que nada, todo tuyo y nos vemos en la mesa de preguntas. Venga, perfecto. Bueno, saludos a todos, desde donde estéis. La charla, bueno, yo en general mi perfil es de tecnología, como podréis esperar, de un CIO, aunque he hecho un montón de cosas distintas también, como la mayoría de ellos. Entonces, la charla de hoy, en lugar de ir sobre tecnología como tal, va sobre otras herramientas no tecnológicas que son útiles, o que a mí me han resultado útiles para mejorar la cultura de la empresa, organización de equipos, etcétera, etcétera. Entonces, en general, como os digo, esto está basado en mi experiencia personal. Yo siempre suelo decir, no os creáis esto porque lo digo yo, o sea, tomad lo que os parezca que tiene sentido y, sobre todo, ponerlo a prueba, probad y que sea un poco vuestra propia experimentación la que en un momento dado os diga cuáles de estas herramientas os pueden ser útiles si es que hay alguna que lo es. Sobre mí, como os decía, pues actualmente soy el CIO del grupo La Hello, que son las dos marcas principales que tenemos, aunque tenemos otras marcas como Fashion o Living o Viajes, etcétera, etcétera. Yo suelo decir que soy como IT de amplio espectro en el sentido de que he trabajado en todo lo que tiene que ver con IT, en prácticamente todo. He sido diseñador gráfico, he hecho administración de sistemas, he desarrollado, he hecho quality assurance, he hecho gestión de proyectos, he hecho un montón de cosas. Y en los últimos 20 años, aunque con mis manos sí que he tocado algunas cosas, pero sobre todo cada vez más me he acabado dedicando a gestionar personas, equipos de personas, tanto personas que dependen de mí como personas que se relacionan con mis equipos. Entonces, una breve introducción. Yo estudié en la Universidad de Extremadura. Allá por los 90 monté una startup que no se llamaban startup entonces y demás, que acabé vendiendo a Yastel o monté con un amigo de allí de Cáceres, otro de aquí de Madrid y demás. A partir de ahí me incorporé a ella.com, donde desarrollé gran parte de mi carrera. Acabé esta etapa como director de tecnología de la parte de servicios, portales y servicios y demás. En R2V monté toda la parte de tecnología de lo que es medios interactivos y demás, toda la parte de televisión a la carta, etcétera, etcétera. Lo cual, pues, supuso un cambio organizativo y un cambio de paradigma en cómo se gestionaba esto dentro de la televisión, que como podéis imaginar es una corporación muy grande y implicó cambiar muchas cosas. Me he trabajado para la Comisión Europea como experto independiente en revisión de proyectos de I+.D. Trabajo en Bodakli, kilómetro 77, que si conocéis, os gustan los coches y demás, seguro que conocéis. Soy profesor del ISDI, en el Máster para Internet Businesses, en fin. Y ahora mismo he trabajado en distintas cosas y ahora mismo estoy en Hola, Hello, como os decía David. Entonces, spoiler, esto seguro que lo habéis escuchado un montón de veces, pero no por eso deja de ser cierto. Aunque la tecnología es un factor clave de las personas, para mí, o sea, en mi trabajo del día a día y en casi todos los proyectos en los que he participado, el éxito o fracaso de los proyectos viene siempre más de las personas y la gestión de las personas que de la tecnología que se haya utilizado. La mayor parte de las tecnologías son, puede ser que elijas una que sea completamente errónea en el sentido de que no era en absoluto la adecuada para lo que querías hacer, pero normalmente siempre hay muchas alternativas buenas o suficientemente buenas. Y el hecho de que consigas que un proyecto salga adelante o no depende más de cómo se gestione, que la tecnología ayuda, pero no es un factor suficiente nunca. Esto parece de perogruyo, pero como os digo, en muchísimos casos se le presta poca atención a las personas como tal. Entonces, yo lo que os voy a contar son distintas herramientas que a mí personalmente me han ayudado en mejorar la cultura de la empresa, aclarar, mejorar los procesos, cómo organizar mejor los equipos, que haya una comunicación mejor entre todos los, mejorar el ambiente de trabajo, conseguir una mayor productividad, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, voy a empezar con algo que suele distraer mucho, resulta raro al principio y demás. Yo os voy a hacer algunas preguntas, no vais a poder contestar, pero hacerlas internamente. Entonces, no sé si alguien sabe lo que es esto, que está escrito boca abajo y demás, o qué es esto, esta cosa, este señor o esta señora que tiene aquí cabezas de serpiente y colas de serpiente y demás. Bueno, estos son los Yoga Sutras, que son algo que tienen unos 3.000 años más o menos, se estima, no se sabe muy bien, es de la tradición oral de la antigua India y demás, que este señor, que no se sabe si fue un personaje real o no fue un personaje real, se llama Patanjali, en el siglo IV de nuestra era escribió y publicó. Otras, que son 3 libros, creo, no recuerdo bien, son enseñanzas prácticas de lo que es la base del Yoga y de muchas cosas más, como veremos después, que básicamente es conocimiento sobre uno mismo y sobre una serie de teorías sobre cómo comportarse, cómo vivir mejor, por así decirlo. Entonces, ya veréis que a mí, yo practico Yoga desde hace tiempo y demás, y ha habido cosas que inesperadamente me han resultado muy útiles en el trabajo y demás. Si alguien tiene curiosidad por bucear un poco en esto, hay muchos textos comentados, yo recomiendo este de Satchidananda, en el que explica un poco el significado de estos Yoga Sutras. Entonces, de esto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Yoga, con la meditación, con el Mindfulness, lo que me ha enseñado es a conocer un poco más la naturaleza de la mente, que en distintas culturas se ha utilizado, o sea, se ha estudiado de distintas formas. En el budismo, por ejemplo, a la mente se la representa como un mono que salta de rama en rama, como metáfora de que salta de idea en idea, de pensamiento en pensamiento, de una cosa a otra, porque está diseñada para eso. La mente es una herramienta del ser humano con la que nos identificamos mucho como seres humanos, pero que tiene una función y si la dejas, por así decirlo, te lleva por caminos, porque ese mono es un mono loco, que te lleva por mil sitios. En psicología se habla mucho de la mente rumiante, eso que estás también, que estás ahí dándole vueltas a algo, etcétera, etcétera. Entonces, seguro que os ha pasado a vosotros que mil veces nos preocupamos por cosas que luego jamás llegan a ocurrir, son cosas que proyectamos en nuestra cabeza, adelantamos posibles peligros que luego nos llegan a convertirse en una realidad, etcétera, etcétera, que acaba pasando que nos distrae mucho de nuestros objetivos importantes. Esto es así por nuestra naturaleza humana y animal. La mente ha cumplido un papel desde el punto de vista evolutivo y el estar ahí rumiando y demás nos ha permitido sobrevivir, pero en la sociedad en la que vivimos ahora mismo, en donde ya no tenemos esos leones que nos pueden comer si no nos preocupamos y demás, pues muchas veces es una napita que nos ha puesto ahí la evolución. Entonces, ¿para qué me ha ayudado a mí personalmente haber indagado un poco en todo esto, haber practicado medicación, medicación, mindfulness, yoga, etcétera, etcétera? Pues mira, un objetivo para mí fundamental al trabajar esto, de lo que me di cuenta después, ya os digo, es salir antes del bucle. Seguro que os ha pasado más de una vez que al final del día o al final de la mañana, cuando pensáis en qué es lo que habéis hecho a lo largo de ese día, resulta que no habéis hecho aquello que en principio queréis hacer. Os habéis liado con otras cosas y al final habéis perdido la mañana, dos horas en cosas que no queríais o el día entero muchas veces. Entonces, el entrenamiento de la mente en identificarse, por ejemplo, la meditación y demás, no va a conseguir nunca que tú no te distraigas, pero sí va a conseguir que una vez que te distraes, te des cuentas antes de que te has distraído. Y entonces, en lugar de pasar media hora o una hora o dos horas o una mañana o un día entero en cosas que no son, te das cuenta a los cinco minutos. Y entonces dices, espérate, que yo no es aquí donde tenía que estar. Y vuelves otra vez a lo que se suponía que tenías que estar haciendo. Y eso a mí personalmente me ha supuesto un antes y un después en la forma de gestionar el trabajo, en la productividad, etcétera, etcétera. Es una de las mejores herramientas que he descubierto. Que, como os digo, no tiene nada que ver con la tecnología, pero es una herramienta muy útil para muchas cosas. Siguiente herramienta que me ha resultado útil. Alguien, no sé si sabéis quién es ese señor que está pintado aquí en blanco y negro. O este, o este otro. Pues, bueno, este señor es Epícteto. Este señor es Seneca, que es contemporáneo. Y este es Marco Aurelio, que es un pelín posterior. Los tres son de una corriente filosófica de la Grecia antigua, que son los estoicos. Estos son los estoicos modernos. Hubo otros estoicos anteriores y demás. Y estudiando los estoicos y la filosofía estoica y demás, la filosofía en general es un tema que me interesa bastante. Primero, he encontrado muchas similitudes entre cosas que decían los estoicos en el siglo I de nuestra era y cosas que decían, por ejemplo, los budistas cuatro siglos antes o cuatro siglos después y demás. Por ejemplo, un tema en concreto es la aceptación. Los estoicos trabajaban mucho este... Seguro que lo habéis escuchado de alguna forma u otra, lo de... Permíteme aceptar las cosas que no puedo cambiar. Cámbiame, o sea, ayúdame a cambiar las cosas que sí puedo cambiar y dame sabiduría para distinguir unas de las otras. En cierto modo, eso viene de este principio estoico de céntrate en lo que puedes controlar. O sea, eso pasa por entender, aceptar que hay cosas que no puedes controlar y sencillamente su filosofía era no le dediques ni un minuto de tiempo a pensar en eso. O sea, dedícate a trabajar en aquello en lo que puedes tener un impacto, lo que está cerca de tus capacidades humanas y demás. Entonces, esto mismo, de otras formas, también lo han tratado otras culturas y otras líneas de pensamiento. Entonces, por ejemplo, sobre la aceptación habla mucho también el budismo y demás. En ese sentido, aceptación no significa inacción, no significa aceptar y resignarse, ni significa aceptar y no hacer nada. Significa entender la realidad tal y como es. O sea, hacer ese ejercicio de decir esto es como es, me guste o no me guste, es así y a partir de ahí actuar. En ese sentido, también hay otro concepto que nos resulta un poco, en Occidente, a mí personalmente, me resultaba un poco raro que el concepto de compasión porque me parecía una cosa como muy cristiana, muy, yo que tengo una mente como muy científica y muy basada en el análisis y demás. Y luego, sin embargo, cuando lo he trabajado un poco más entendido, a qué se refiere sobre todo desde el punto de vista psicológico y demás. Y, por ejemplo, el concepto de compasión no aplicado a los demás, sino a uno mismo, me ha resultado muy útil. El no machacarse cuando cometes un error, en aceptar que eres humano tú también y el tratarte a ti mismo no con más dureza de la que tratarías a otro. O sea, porque muchas veces somos súper duros con nosotros mismos y al final todo eso son frenos que te impiden, te restan confianza en ti mismo y te impiden ir a sacar lo mejor de ti mismo, por así decirlo. Entonces, estos conceptos como tal, pues los estoicos, y no solamente los estoicos, han hablado sobre ellos. Y, personalmente, este concepto de aceptación de lo que es y compasión tanto hacia los demás como a ti mismo respecto a lo que son capaces de hacer y lo que no, es una cosa que también me ha resultado una herramienta muy útil. En este enlace que tenéis aquí de Miriam podéis ver acerca de la filosofía estoica, un resumen bastante interesante y por qué es útil tener una filosofía de vida en general, pero por qué la estoica en concreto es útil en los tiempos modernos. Y en este libro que os pongo aquí, de Tarabragh, que se llama Aceptación radical, digamos, son básicamente el cultivo de estas capacidades, no con una filosofía budista, pero sí utilizando enseñanzas budistas, pues yo no soy budista, por si alguien lo está pensando y demás. Yo cojo de cada cosa lo que me parece que es útil y lo que a mí personalmente me funciona. Ok. Siguiente herramienta. Este señor que está aquí, yo tampoco lo hubiera reconocido hasta que busqué una foto. Conocí el nombre, pero no sabía, no le había puesto cara, entre otras cosas porque no hay fotos de él. Un señor que dijo esto que es tan interesante de, yesterday I was clever, so I wanted to change the world, today I'm wise, so I'm changing myself. Ayer era listo y quería cambiar el mundo, hoy soy sabio y me cambio a mí mismo. Y este otro ya le conocéis, que es el de las cabezas de serpiente y demás, que es Patanjali. Este es Rumi, que es un poeta y filósofo sufí del siglo XIII, de la zona de lo que es ahora mismo Pakistán, Afganistán, no sé exactamente de esa zona. Y este otro es Patanjali, ya lo hemos comentado antes, que es el de los sutras del siglo IV. Ambos, porque tanto en los yoga sutras como Rumi también habla sobre esto, habla sobre un concepto que nos cuesta mucho trabajo desde occidente entender o cultivar, que es el desapego, el non-attachment. Non-attachment, que tiene muchas vertientes. Por un lado está el desapego. Digamos que la filosofía que hay detrás es, cuanto menos apegado estás a lo que sea, tanto si es físico, material, como si no es material, más libre eres y más feliz puedes ser. Entonces, nosotros en occidente lo del desapegarse lo tenemos más asociado a los temas físicos, que es cierto, pero hay una forma de apego que es mucho más destructiva y mucho más útil. Para mí personalmente me ha resultado mucho más útil trabajar, que es el apego a las ideas que uno mismo tiene. El estar dispuesto a cambiar de opinión, el no pensar que tu idea... Ahora veremos algunos ejemplos y demás. Por ejemplo, en los yoga sutras habla de que, hablando de las fluctuaciones de la mente, que son los chitta vritti, que es como se llama ese concepto en sánscrito, dice que pueden ser controlados a través de la práctica del non-attachment. Digamos que tu mente se puede liberar un poco más y puedes tener menos sufrimiento si te apegas menos a las cosas. Rumi tiene un poema muy bonito que dice, más allá de las ideas de lo correcto y lo incorrecto, se extiende un prado. Te encontraré allí. En el sentido de que el yo tengo razón, el tú no tienes razón, lleva muchas veces a la incomunicación. Cuando eres capaz de no apegarte tanto a tu idea, es más allá de ese prado del que él habla, allí es donde, cuando se llega a ese punto en donde ambas partes son capaces de desapegarse de sus... de lo que... de la idea preconcebida por así de lo que tenía, entonces es cuando la comunicación de verdad se puede llegar a dar, ¿no? Y eso es una herramienta muy útil. Esta misma mañana, por ejemplo, estaba en una reunión con una gente que tiene una plataforma súper interesante de OTT para vídeo y demás, ¿no? Y posiblemente, si vamos por ese camino, yo tenga que tirar un montón de trabajo que hemos hecho en un desarrollo interno, que nos ha llevado meses y que nos espero... y yo tendría que ser, por así decirlo... Hemos dedicado un montón de trabajo a eso, ¿no? Pero, sin embargo, si yo me apego a defender eso como... porque ha sido una idea mía y lo hemos desarrollado nosotros y conozco todas las virtudes que tiene, si no soy capaz de estar dispuesto a deshacerme de eso y considerar que puede haber una opción mejor de esa en su conjunto para la empresa, le estoy haciendo un mal a la empresa. Y, además, si desde otras áreas ven esas oportunidades y yo... a mí me cuesta verlas porque estoy apegado a lo que yo he construido, voy a tener una comunicación mucho más difícil con esas áreas, ¿no? Cuando, si digo, ok, he hecho todo este esfuerzo, hemos montado todo este sistema, nos ha costado meses hacerlo, miles de euros construirlo, hay un montón de gente mía que ha trabajado ahí, pero las circunstancias son las que hacen. Esto es así, tenemos estas dos oportunidades, evaluémoslas objetivamente, mesuradamente y veamos qué es mejor. Y si hay que deshacerse de esto, nos deshacemos de esto. Entonces, ese ejercicio es un ejercicio muy constructivo en general, pero solamente se puede hacer cuando estás dispuesto a dejar ir aquellas cosas por las que sientes apego. Bueno, esto, hay una frase que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Esa frase de te importa demasiado tener razón, de Susan Mayer. Susan Mayer es esta señorita que está aquí en su vida haciendo acroyoga sobre los hombros de una persona, de su marido en concreto, es una amiga mía, y en una conversación en concreto una vez me dijo literalmente esto, Andrés, te importa demasiado tener razón. Y ya no recuerdo de qué estábamos discutiendo, pero tenías razón. O sea, realmente no era importante. Estábamos perdiendo un tiempo súper útil que podíamos dedicar a una cosa mucho más constructiva simplemente por defender una idea, por defender una idea que realmente era absolutamente irrelevante y demás. Y, sin embargo, por apego a eso, por querer tener razón, que eso es un signo claro de apego a una idea, estábamos desperdiciando el tiempo. Entonces, esta frase a mí me persigue y me la repito muchas veces y se la repito muchas veces a mi gente cuando veo que se meten en un bucle en donde al final no saben ni por qué están discutiendo porque simplemente es un peloteo de pelota va pelota, viene porque ambas partes quieren simplemente tener razón y pierden el objetivo de por qué estamos trabajando. Aquí os pongo un par de enlaces en donde podéis profundizar un poco más en estos temas. El último es de un vídeo de James Vogue en el que explica explícitamente ese Yoga Sutra, el 1.12, sobre el non-attachment. Siguiente herramienta. A ver si conocemos a alguno de estos que ya son más contemporáneos. Tic-toc, tic-toc, dos minutos, no. Bueno, estos son contemporáneos. Seguramente os suelen el nombre más de uno. Se llama Daniel Goleman. Este otro señor que está aquí en medio que tiene dos marionetas. Esto es un chacal o un lobo. A veces lo llaman de una forma, a otras veces otra. Y esto es una jirafa. Este otro es Marshall Rosenberg, que es menos conocido. Y este otro es John Kabat-Zinn. Y son todos modernos. Marshall Rosenberg murió hace ya unos años. Daniel Goleman está vivo y John Kabat-Zinn, si no recuerdo mal, también está vivo. Son todos... Daniel Goleman es escritor, es psiquiatra. Marshall Rosenberg también es psiquiatra. John Kabat-Zinn también viene dentro de los académicos, es escritor, etc. Todos están muy relacionados con la ciencia, pero al mismo tiempo muy relacionados también con la psicología, con la meditación. Entonces, de estos tres, yo he aprendido otra herramienta muy útil, que es la pausa. El concepto de pausa. John Kabat-Zinn, que es fundamentalmente el iniciador de todo el mindfulness, es un concepto que ahora seguro que os suena a muchos, pues John Kabat-Zinn fue la persona que fundamentalmente trajo a Occidente las bases de la meditación, tal y como se practicaba en Oriente, pero quitándole toda la parte religiosa, por así decirlo, que estaba relacionada con la meditación como ejercicio, como tal. Y desde los años 70, 60-70, pues empezó a desarrollar y a investigar desde el punto de vista científico los beneficios de la meditación, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista físico, que hay un montón de estudios al respecto. Entonces, esto es una cosa ya completamente extendida dentro del entorno académico y del entorno científico. Se utilizan un montón de hospitales, hay miles de estudios sobre, de hecho, literalmente miles de estudios sobre el mindfulness aplicado a pacientes oncológicos, dolor crónico, estrés postraumático, hay formaciones específicas sobre mindfulness, por ejemplo, el programa MBSR, que es Mindful Based Stress Reduction para tratamiento médico, en fin, que es una cosa ya establecida como un estándar científico y demás. Pues John Kabat-Zinn tiene una frase muy específica que dice, entre tu acción y mi reacción hay un espacio, un espacio de tiempo, ahí reside mi libertad. Entonces, cuanto más consiga yo, trabajando en este caso en la meditación, en el mindfulness, cuanto más consiga yo agrandar ese espacio, más capaz seré de, en lugar de reaccionar de forma instintiva y de forma desmesurada muchas veces a lo que tú has hecho, ser capaz de actuar, que es una cosa muy distinta. Una cosa es reaccionar y otra cosa es actuar. Entonces, eso implica una pausa, implica ser capaz de ser consciente de que estás teniendo una comunicación y que ante esa interacción ser capaz de dejar ese espacio para contestar desde la tranquilidad en lugar de la reacción. Eso te da una, esa herramienta es brutalmente potente. Que es una cosa que Daniel Goleman también explica muy bien. Hay un libro de Daniel Goleman, que seguro que conocéis más de uno, que se llama Inteligencia emocional, que a mí me resultó muy útil, en el que él explica, por ejemplo, cuál es el mecanismo físico del miedo, por así decirlo, de la adrenalina. ¿Cómo funciona la adrenalina? Él dice que la adrenalina es muy útil en la sabana. En el tiempo moderno ya no es tan útil la adrenalina en general, en el día a día de una persona normal. ¿Por qué? Pues porque la adrenalina es una hormona que se segrega, que tiene una función específica y es secuestrar tu capacidad de pensar. La adrenalina está hecha para desencadenar en el ser humano, en un animal en general también, una reacción instintiva, para que no pienses, para que actúes por instinto. Y ese instinto, en el caso del ser humano, está bastante bien estudiado también, lo resumen en las tres Fs, fight, luchar, flee, huir o freeze, quedarte congelado. Que son las tres reacciones posibles ante una amenaza. Puedes salir corriendo, puedes enfrentarte a ella o puedes quedarte quieto. Que de hecho es lo que hay que hacer en algunos casos. Si te sale un gorila, como salgas corriendo, te hace polvo. La única posibilidad que tienes de salvarte es quedarte quieto. Y a partir de ahí, posiblemente te deje en paz. Si es un león, sal por patas porque es lo mejor que puedes hacer. Y en algunos casos, si es otro el que te ataca, a lo mejor la respuesta es actuar. En cualquier caso, eso no es una cosa que se decide conscientemente, es una reacción instintiva. Y eso es lo que pretende la adrenalina. La trampa está en que el ser humano, ante una situación, en una conversación con alguien, se puede sentir atacado. Y la respuesta del cuerpo es exactamente igual que si tuvieras un león delante. A mí me pasaba, por ejemplo, este es un caso concreto personal mío, que cuando en una reunión alguien, algún compañero, lo que sea, me acusaba de algo injusto, o sea, yo me enfadaba muchísimo. Y de verdad, yo he llegado a montar unos pollos en algunas reuniones tremendas. Al final, y yo decía, claro, luego después ha pasado, pero sois gilipollas, pero no sé qué, perdonad la palabra. Y además es que no consigues defender la idea. La gente piensa que estás diciendo lo que estás diciendo porque estás enfadado, no porque tengas razón. O sea, al final es muy contraproducente perder el control en ese sentido en una reunión, por ejemplo. Entonces, leer este, entender esto, explicado por Daniel Goleman, me hizo entender, mira, Andrés, no es que estés tonto, es que sencillamente eres un animal. Y es que cuando te han acusado de eso, te ha subido la adrenalina y a partir de ahí ya eres incapaz de pensar. Entonces, trabajando esto, lo que acabé siendo capaz de hacer es que cuando en una situación así, yo empezaba a notar, porque el truco está en conseguir, detectar que te está pasando eso antes de que la adrenalina llegue a cierto nivel, porque a partir de ahí ya pierdes el control, decir, perdonad, tengo que ir al servicio y salirme de la reunión. Y me salía de la reunión y realmente yo no tenía que ir al servicio, simplemente sabía que necesitaba 15 minutos hasta que mi hígado era capaz de digerir la adrenalina y a partir de ahí ya desde el control podía volver. En este caso, esto es también trabajar la pausa, entender los mecanismos físicos por los cuales es necesario hacer una pausa antes de actuar. La tercera cosa que también tiene que ver con esto, está bastante relacionado por esto de tu acción y mi reacción, es Marshall Rosenberg, que es este de las marionetas y demás, el desarrollador ha desarrollado toda una teoría de comunicación que se llama non-violent communication, comunicación verbal, comunicación no violenta, básicamente. Entonces, esta comunicación no violenta está bastante pautada y hay en entrenamientos y hay certificaciones para terapeutas, para ser capaces de utilizar estas estrategias, estas técnicas, estas herramientas para mediar en conflictos y cosas por el estilo. De hecho, Marshall Rosenberg lo hacía por medio mundo, pero estoy hablando de conflictos en donde pones a una tribu en frente de otra, en donde llevan 20 años y han matado unos a los hijos de los otros, por ejemplo. Entonces, pues en ese tipo de situaciones extremas, Marshall Rosenberg era capaz de ponerlos a conseguir que llegasen a acuerdos. Entonces, una de las cosas que, de los puntos de esta técnica, de la comunicación no violenta, es aceptar y entender que nosotros somos responsables de nuestros sentimientos. O sea, no puedes decir, me has ofendido. Realmente la realidad es que una persona ha dicho algo y tú eres el que se ha ofendido. Había otras opciones. Podías decidir no ofenderte, digamos que en tu mano está ofenderte o no ofenderte. Esto se explica muy bien cuando ves que ante una misma situación, y la situación es exactamente la misma, dos personas responden de forma muy distinta. Esto, visto desde un punto de vista analítico y científico, está claro que el hecho en sí mismo no es el discriminante. El hecho es exactamente igual, pero he tenido dos reacciones distintas. Por lo tanto, la explicación de por qué la reacción es distinta tiene que estar en el otro lado, no en el hecho en sí mismo. A alguien se le puede morir un hijo, en dos casos muy parecidos. Los dos padres o las dos madres querían al hijo con locura, y sin embargo, una es capaz de rehacer su vida y la otra se suicida. El hecho es el mismo, pero el cómo han gestionado eso ha sido muy distinto. Entonces, en este sentido, no poner la carga de la culpa en el otro, sino aceptar que las personas hacen las cosas y tú eres el que tiene la responsabilidad de sentirte ofendido, no sentirte ofendido, sentirte acosado, no acosado, en este caso, pues yo que sé, invadido o lo que sea, es algo que está fundamentalmente en nuestra mano. Cuando aceptas esto y eres capaz de trabajarlo, eso te da una capacidad brutal, porque ya no te ofende quien quiere, como se suele decir, eres tú el que decides cuánto poder le das al otro. Y además, normalmente tú también ofendes mucho menos cuando eres consciente de esto. Entonces, bueno, estas herramientas a mí personalmente me han sido súper útiles. Os recomiendo estos tres libros en concreto. Pues el Inteligencia Emocional, que os decía Daniel Coleman, Non-Violent Communication, de Marshall Rosenberg, y Full Catastrophe Living, de Jon Kabat-Zinn, donde fundamentalmente explica cómo utilizar el mindfulness para, pues en situaciones de estrés o en situaciones de enfermedad, de dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, siguiente herramienta. Esto no sé si alguno sabrá decir lo que es, o quién es este señor, o qué es esto. Esto seguro que sabéis, es un átomo, pero qué átomo es no es especialmente interesante. Pero ya veremos que tiene que ver un poco con la charla. Bueno, pues esto es el telescopio Hubble, que seguro que muchos habéis oído hablar de él. Este otro señor es David Pinker. Y esto es un átomo de fósforo, que podría haber sido de cualquier otra cosa. Aquí, con esto, os quiero contar acerca de otra herramienta, que para mí ha sido muy útil, que es lo que tiene que ver con la perspectiva y con la empatía. El tomar distancia sobre los acontecimientos, o los hechos, o las situaciones. Entonces, voy a contar un caso concreto, en astronomía del telescopio Hubble, un tema de física, que son cosas que a mí en concreto, este conocimiento me ha ayudado a tomar perspectiva muchas veces. En situaciones en las que uno... O sea, entender temas... A mí la astronomía y la física son temas que me gustan mucho también. Entonces, aprender de astronomía o aprender de física me ha ayudado muchas veces a... O sea, hay cosas que cuando las entiendes dicen, madre mía, si es que somos nada. O sea, de verdad, hay tanto que no conocemos y eso te ayuda a ponerte en perspectiva y no sentirte tan todopoderoso como se siente el ser humano muchas veces, y mirarse tanto al ombligo. Entonces, por ejemplo, esto... Bueno, os cuento el caso primero. En 1995, ya sabéis que el telescopio Hubble es un telescopio espacial, o sea, no está en la Tierra, está orbitando alrededor del planeta. Entonces, en 1995, no sé a quién, se le ocurrió un experimento muy curioso. Y básicamente, claro, hasta entonces habían estado utilizando el telescopio para mirar a las estrellas, a no sé qué, a no sé cuánto, para verlo lo más cercano posible y demás. Pero a alguien se le ocurrió, oye, y en donde no hay nada, ¿qué hay? Entonces, eligieron un trocito del espacio que era súper pequeño. Para que os hagáis una idea de lo pequeñito que era, es, imagínate un lápiz que tiene una goma de borrar. Si estiras el lápiz, estiras el brazo con el lápiz en la mano, el trocito de espacio que cubre esa goma de borrar, que es una cosa minúsculita, buscaron un trocito en el espacio en el que ahí no había ninguna estrella ni nada con telescopios normales, ahí no se veía nada, y dijeron, ok, vamos a apuntar ahí el telescopio Hubble. Y durante 342 órbitas, lo tengo puesto aquí porque si no se me olvidó, durante 342 órbitas alrededor de la Tierra, cada vez que el telescopio pasaba por un punto en concreto, sacaban una foto de ese punto, exactamente del espacio en el que se supone que no había nada. Después de esas 300, para registrar los poquitos fotones que pudieran llegar desde esa zona. Después de esas 342 órbitas, y después de componer esa imagen, el resultado fue este. Todo eso que veis aquí, prácticamente todo eso son galaxias. Todo eso son galaxias, salvo esto que tiene aquí una especie de cruz, que cuando es un punto de luz, así es como se refleja, es una aberración óptica en el telescopio. Esto es una estrella, esto de aquí es otra estrella, pero todo lo demás son galaxias. O sea, fijaros, la densidad de galaxias, en el punto en donde en principio no había absolutamente nada. Cada una de esas galaxias tienen billones de estrellas. O sea, cuando entiendes acerca de la dimensión del universo, del espacio y del tiempo, te das cuenta de lo absolutamente ínfimo que es el ser humano dentro de un planeta del pale blue dot, como decía Carl Sagan, en medio de un sistema solar remoto, de unas galaxias remotas, de un tamaño mediocre, en medio del universo que no se sabe ni cómo es de grande. Entonces, esto, por ejemplo, a mí me ha ayudado a poner en perspectiva muchas veces las cosas. Otra cosa que me ha ayudado a poner en perspectiva muchas situaciones es pensar en el átomo. El tema de lo muy grande de la astronomía es súper interesante. El tema de la física cuántica, por ejemplo, y lo muy pequeño, es también apasionante. Por ejemplo, si cogiésemos un átomo de hidrógeno, que el átomo de hidrógeno es el átomo más simple que hay, tiene solamente un protón en el núcleo y solamente un electrón, luego hay isótopos y demás que son un pelín más complejos, pero ese es el básico, un átomo de hidrógeno, si el núcleo de un átomo, si lo pusiésemos a escala, si el núcleo de un átomo de hidrógeno fuese una pelota de baloncesto, el único electrón que gira alrededor de él, que es lo que determina el tamaño del átomo, porque los átomos interactúan en la capa de electrones, pues ese único electrón que está alrededor de esa pelota de baloncesto, ¿sabéis a qué distancia estaría de la pelota de baloncesto? Estaría a 3,5 kilómetros. O sea, intentad, imaginaos, trazad una esfera de 7 kilómetros de diámetro y poned en el centro una pelota de baloncesto. Esa es la densidad de la materia en general. Si te vas a átomos más pesados como el plutonio o como el uranio, la desproporción es todavía mayor. O sea, la desproporción es, imagínate, pues que en lugar de una pelota de baloncesto pues sería, pues a lo mejor el tamaño de un coche, pero es que en lugar de ser 7 kilómetros a lo mejor son 200 kilómetros. O sea, es una bestialidad lo vacío que está la materia. Incluso cuando cogemos algo que nos parece súper pesado como una bola de acero, esa es la proporción donde la materia está fundamentalmente vacía. Entonces, es casi impensable para nosotros entender la densidad de una estrella de neutrones o de un agujero negro en donde todo ese espacio interior ha desaparecido y está compactado todo y no hay hueco. Es una, nos dicen, una cucharadita de un agujero negro pesaría tanto como el planeta. Una cosa así, ¿no? Son cosas absolutamente brutales que a mí personalmente me han ayudado a entender un poco la proporción y a tomar distancia, ¿no? En yoga, por ejemplo, hay otro asunto que, otra cosa que se suele decir que también ayuda a tomar perspectiva a no sentirte tan lejano de la gente y a tener empatía, ¿no? Y se suele decir que hay dos cosas que unen a todos los seres humanos. Da igual la religión, el color, la raza, el sexo, absolutamente todo. Y es una, que todos los seres humanos quieren ser felices. O sea, todos buscamos la felicidad. En algunos sitios, como por ejemplo en la Constitución de Estados Unidos está escrito en la Constitución que todas las personas tienen derecho a buscar la felicidad. Y la otra es que todas las personas están luchando con algún conflicto interno, con algún fantasma interno, con alguna cosa. Todos tenemos algo que nos aflige, sea lo que sea. Esas dos cosas nos unen a todos. Cuando tienes a alguien enfrente con quien no te llevas bien, con quien tienes un conflicto, con quien te parece un estúpido o que te parece que no sabe nada y es un necio o lo que sea, al final, cuando eres capaz de, por el mecanismo que sea, tomar perspectiva y ver que en el fondo eres una persona igual que tú, que solamente intenta ser feliz y tener sus miedos, sus fantasmas, igual que tú tienes los tuyos, hacer este tipo de reflexiones realmente lo que hace es volver a conectar con esa persona y entonces tienes una oportunidad de construir sobre eso. Entonces, por finalizar y dejar un poquito de espacio para preguntas y demás, en cuanto a perspectiva, por ejemplo, estamos en un momento, a mí personalmente me parece un momento súper interesante, ¿no? Hay momentos, Yuba Harari, os recomiendo este autor también, es un, tiene un libro muy conocido que se llama Sapiens, ha escrito mucho acerca de cómo evolucionarán las sociedades, pues por ejemplo, pues claro, cuando lees a Yuba Harari y ves un poco hacia dónde pueden evolucionar las sociedades con la tecnificación, con la aviónica, con todo esto, pues muchas veces puede llegar a asustar, ¿no? Cuando lees las noticias y ves las cosas que pasan en el mundo con Donald Trump, con los israelíes y los palestinos dándose tortas cada dos por tres, cuando piensas todo lo que, a dónde nos pueden llevar a las sociedades las nuevas tecnologías y demás, pues uno puede pensar, Jolines, de hecho, hay mucha gente que piensa que estamos en el peor momento de la historia, ¿no? Cuando si lo miras con perspectiva, y aquí es donde entra David Pinker, que puse en la transparencia anterior, esto, por ejemplo, es una gráfica, David Pinker es un autor que se basa sobre todo en datos, hace periodismo de datos y él explica con datos, que es lo que más cercano a la realidad suele estar. Esta gráfica, por ejemplo, muestra la población mundial en extrema pobreza, desde el 1820 hasta ahora. Fijaros que desde el año 2000 hasta ahora, en el año 2000, la gente por debajo del umbral de la pobreza era de un 26%, el 26% de la población mundial estaba por debajo del umbral de la extrema pobreza. En 1915 era solamente un 9,6%, o sea, se ha reducido más de un 15% en solo 15 años. Como dice él, todos los periódicos podrían, todos los noticiarios, los telediarios podrían empezar diciendo ayer 17.000 personas en el mundo salieron de la pobreza y sin embargo no empiezan así, empiezan con las catástrofes y demás, las catástrofes suelen pasar de repente, las cosas buenas suelen pasar poco a poco. Entonces, tener perspectiva, mirar las cosas con distancia, analizar datos y demás, esto es útil tanto en la vida personal como en la empresa. Yo, por ejemplo, en ese sentido que siempre es como que te fijas mucho más en los errores, en los proyectos que nos salen, en los retrasos que hay, etcétera, etcétera, mi filosofía es mira hacia atrás y mira si estás mejor que hace seis meses y mejor que hace un año o peor. Y en general, si la dirección es buena, estás por el buen camino. Puede ser que el mercado no te dé tiempo, o sea, te requiera ir más rápido y a veces pasa, pero al final yo personalmente me encuentro con pocas situaciones estas dramáticas en donde o hacemos esto o la empresa desaparece. A veces pasa, pero no es lo normal y al final lo único que te lleva ese planteamiento de drama es a no ser capaz de tomar decisiones correctas. Ponerte nervioso nunca es especialmente bueno. Como resumen, digamos que todo lo que se trabaje en autoconocimiento, en autocontrol, en aceptación, en el sentido de entender cuál es la realidad tal y como es, en la empatía y la compasión tanto hacia los demás como a ti mismo, en tomar perspectiva y trabajar la pausa entre las acciones y las reacciones, en investigar y aprender en general, en no hacer dramas y desde todo esto con conocimiento actuar, todas estas herramientas o todos estos frentes de trabajo a mí me han resultado muy útiles y es un poco el resumen de la charla. Aquí tenéis mi contacto por si al margen de lo que charlemos ahora queréis hacerme alguna consulta y con esto por mi parte pues hemos terminado. Bueno, muy bien, pues muy interesante Andrés esta perspectiva que nos das de cómo afrontar, sobre cómo afrontar un poquito la gestión de las personas y efectivamente pues entramos en unos minutos de debate a partir de lo que nos ha comentado Andrés. Si queréis participar vía micrófono lo cual os recomendamos levantar la mano accionando el iconito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micrófono. Levantar la mano accionando el botoncito levantar mano del panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micrófono no entráis por 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 webcam es decir solo se escucha el micro animaros ya que tenemos aquí Andrés. Por cierto está también el chat que puede que alguien no tenga micrófono o algo así entiendo que también puede hacer una pregunta por chat correcto y luego también si queréis plantear alguna cuestión o alguna duda por el chat pues también lo podéis hacer. Bueno mientras os vais animando Andrés un par de cuestiones Vamos a ver tú la diferencia generacional digamos es decir lo que es gestionar a gente bueno pues de de tu edad por así decirlo de tu generación de los años 70 vamos a ponerle que no sé cómo baby boom yo también soy de por ahí gente con la gente que te está entrando ahora por ejemplo los ya más que millennial no importa que son la generación no sé cómo se llaman la X o la Y los chavales que tienen ahora 20 años entiendo que estas herramientas que nos has dado ¿aplican igual a todos? ¿Hay algunos que les aplican más? Sí, aplican menos Yo creo que aplican igual a todos sí que es cierto que al final el ser cada persona por su grado de maduración y al final esos son los años los que tienen que que hacer madurar a la gente pues se conoce mejor cuanto más tiempo ha vivido por así decirlo y eso pues puede marcar un poco la diferencia Yo sí que he visto diferencias generacionales por ejemplo quizá la principal es la capacidad de tratar los temas frontalmente fíjate yo me estoy encontrando con que desde hace ya bastantes años a la gente le cuesta mucho sentarse delante de otro y y decirle claramente lo que espera de ella o lo que no le gusta etcétera etcétera me pasa constantemente que mucha gente me llega con la queja de un compañero de que ha hecho algo no sé qué no sé cuánto y demás yo siempre les digo lo mismo ¿se lo has dicho a él o a ella? la respuesta suele ser no entonces digo pues ve díselo a él o a ella que es lo más frontal si yo fuera él o ella me molestaría que en lugar de decírmelo a mí si he hecho mal vayas a tu jefe o a quien sea a quejarte y tener esa conversación y a partir de ahí puedes construir y si resulta que una vez que porque a lo mejor resulta que lo has entendido mal a lo mejor resulta que su intención no era esa entonces esa capacidad para comunicarse con esa persona y tener esas conversaciones incómodas muchas veces pero absolutamente necesarias es quizá lo que más es lo que más hecho en falta yo a lo mejor estoy sesgado por mi entorno y demás pero yo creo que en mi época por así decirlo estábamos más acostumbrados a eso no sé si tiene que ver con el hecho de que ahora se interactúa mucho con dispositivos y poco cara a cara y resulta más difícil tener esas conversaciones o no tiene nada que ver con esto no lo sé pero eso quizá creo que es para mí personalmente la diferencia generacional más relevante yo creo que tiene que ser hoy complicado involucrar a la gente en el proyecto en el proyecto de la empresa es decir antes también en general ya todas las generaciones y digamos cuando la cualificación profesional todavía sube más pues todavía el asunto es más más importante yo creo había bueno tú trabajabas en una dos tres empresas en toda tu vida vale ahora la circulación de la gente es mucho mayor entonces entiendo que es un gran problema involucrar a la gente en un equipo en un proyecto en un objetivo pues sí que es cierto que la movilidad es mayor es así eso es una realidad no tengo tan claro que eso sea bueno o malo tiene sus cosas buenas o sus cosas malas pero en general no sabría si calificarlo como una ventaja o no o como un problema en general yo como intento mitigar como intento retener por así decirlo a la gente y que y que se involucre lo máximo posible fundamentalmente intento trabajar mucho en la conciliación familiar y laboral en el sentido de facilitarles mucho la vida para que puedan conciliar ambas cosas y eso es una cosa que al final es bueno para ambas partes para la persona es bueno y para la empresa es bueno la rotación que tengo en mis equipos suele ser muy baja y en gran parte es por esto por la luego la otra cosa con la que suelo la otra herramienta fundamental es darles autonomía o sea dejarles que tomen decisiones darles el derecho a equivocarse repartir bien las funciones de lo que cada uno tiene que hacer en su trabajo muchísimo y dejar que ellos construyan que se sientan dueños de las cosas que hacen porque al final uno no se puede sentir implicado con algo en donde no puede tomar decisiones entonces en la medida de lo posible siempre intento que cada uno tome las decisiones sobre cuál es la solución yo normalmente intento decirle este es el problema vamos a buscar una solución juntos y si hay dos soluciones posibles una que me gusta a mí y otra que a lo mejor propone a alguien que no es la mía pero creo que es suficientemente buena aunque yo piense que la mía es mejor prefiero la tuya aunque yo creo que la mía es mejor porque la tuya es tuya y vas a sentirla como tal y te vas a implicar mucho más en que funcione que si te impongo la mía entonces eso al final consigue que la gente sienta su trabajo como suyo lo cual si lo sumas a un entorno en donde se le dan facilidades para conciliar la vida familiar y laboral pues hace que la gente esté cómoda y esté contenta bueno aquí me preguntan por lo que es tu empresa por Ola cómo está llevando Ola es decir sigue se mantiene el papel cómo se está adecuando a la nueva realidad digital de los medios pues mira Ola por suerte empezó a trabajar en digital hace ya 20 años o sea Ola tienes una versión digital desde el año 2000 entonces en ese sentido empezó hace mucho tiempo es cierto que en papel se resisten se resienten perdón todos los medios ¿no? Ola no es de las empresas que más se resiente vamos perdiendo vamos perdiendo cuota de ventas vamos perdiendo ventas no cuota de ventas porque la cuota se mantiene bastante vamos perdiendo ventas por una sencilla razón y es que en España se cierran mil kioscos cada año cada vez que se cierra un kiosco se recupera solamente no recuerdo si es un 50% o un tercio o dos tercios no recuerdo el dato pero digamos que hay gente que se va a otros kioscos a comprar y hay otros que directamente simplemente dejan de comprar cosas en papel ¿no? Entonces ese cierre de kioscos al final afecta a todos los a todos los publicadores en papel entonces claro nosotros también estamos perdiendo por ahí caemos menos que la que la competencia es una en ese sentido es una publicación con un posicionamiento muy bueno pero claro ahí pues vamos perdiendo ingresos pero sin embargo en la parte digital estamos creciendo un montón ahora mismo tenemos en torno a casi 50 millones de usuarios únicos al mes perdón entre Hola y Hello o sea que que una cosa pues va compensando la otra que es lo lógico muy bien oye Andrés pues muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos verte otra vez por aquí fenomenal pues nada tenéis mis datos al final de la presentación así que si alguien tiene alguna duda feel free ok Andrés un saludo un saludo a todos gracias por vuestra atención seguir atentos a tecnowebinars.com para próximos webinars tanto de Open Expo como de otras empresas y speakers que hacemos diariamente desde aquí un saludo y hasta la próxima adiós chao chao chao